Mi hermanos, en estos días santos previos al tríduo pascual, lunes, martes y miércoles santo, en esta primera lectura vamos a escuchar estos textos, estos poemas del libro del profeta Isaías, que nosotros recordamos como los cánticos del siervo, y aquí encontramos en este día ese primer cántico del siervo, donde se nos presenta al siervo que sirve a Dios, al siervo que está dedicado a las cosas de Dios. El profeta en primer lugar presenta estos cánticos como el deseo de que sea el pueblo de Dios el que asuma esa actitud, que sea el pueblo de Israel el que viva en ese servicio a Dios. Sin embargo, pues no va a ser así. Y esto entonces lo va a asumir Jesús. Jesús va a asumir en su vida lo que significa servir al Señor, servir a Dios. Y esta primera lectura de hoy nos dicen, primero, pues el siervo es aquel que está al servicio de Dios y que asume ese servicio con humildad. Una de las primeras características que nos presenta la primera lectura del siervo, del siervo de Dios, es que es humilde, que no es orgulloso, que no es soberbio, que no es violento. También nos dice esta primera lectura que va a ser justo y que va a hablar con la verdad. Son características que Jesús asume en su vida, pero que también nosotros debemos asumir en la nuestra. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestro seguimiento de Dios? Si seguimos al Señor con esa actitud, si somos humildes, sencillos, si somos personas que viven justamente, que practican la justicia, que son verdaderamente pues servidores del Señor, que hablamos con la verdad, que vivimos de la verdad, que no engañamos, que no nos aprovechamos de los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener esa actitud. Y estas actitudes del siervo me van a iluminar la oscuridad del pueblo de Israel. Pidámosle al Señor que ilumine también nuestra vida. Por eso en el Salmo decíamos eso, ¿no? El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Él es el que ilumina de verdad mi vida. Él es el que pone con toda claridad lo que yo soy, lo que necesito, lo que debo cambiar, las grandezas que tengo, pero también aquellas cosas que necesito culminar en mi vida. Y el Evangelio, por su parte, nos presenta también dos personas que están con Jesús, dos servicios, si se quiere, que se pueden prestar al Señor o que pretenden dar al Señor. El primero es Marta, que está allí y se postra a los pies del Señor y derrama un perfume, una fragancia de un perfume muy costoso que llena toda la casa. Y después seca los pies de Jesús con su cabellera. Esta es una actitud de esta mujer, una actitud humilde, una actitud de una profunda humildad ante el Maestro de Maestro, ante el Mesías, ante el Hijo de Dios. Ese perfume debe recordarnos a nosotros lo que nos dirá San Pablo en una de sus cartas, que nosotros podamos derramar, podamos esparcir por todas partes el buen olor de Cristo. Que nosotros seamos aquellos que llevan por todas partes ese buen olor de Cristo. Y llevar el buen olor de Cristo es, o se puede traducir como el testimonio cierto, verdadero de nuestra vida. Que nosotros, lo que creemos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros aceptamos por la fe, lo vivamos también en el cada día, en el día a día de nuestra vida. Y el otro personaje que aparece aquí, que es lo contrario a Marta, es Judas Iscariote, que piensa, dice aquí, dice el texto, que él reclama a Jesús, ¿por qué no venden ese perfume y se da el dinero a los pobres? Pero el mismo evangelista nos advierte algo. Aparentemente nosotros podríamos decir, no, pues Judas estaba pensando en los pobres, quería ayudar a los más necesitados. Pero el evangelista nos advierte inmediatamente que lo hizo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como él llevaba, él era el ecónomo del grupo, llevaba el dinero del grupo, se quedaba con parte del dinero que iban metiendo en la bolsa común. Y esto, hermanos, nos advierte a nosotros también sobre las intenciones que podemos tener nosotros en lo que hacemos diariamente. Que sean buenas intenciones, pero que no se queden buenas intenciones sin que lo hagamos realidad. Pero también nos advierte, por ejemplo, en ese tiempo en el que estamos de política, de campañas, que nos dejemos engañar por esas propuestas y por esas supuestas cercanías con los pobres y los débiles cuando se está buscando muchas veces cosas distintas. Pidámosle al Señor que nos ayude de verdad a ser coherentes con nuestra vida, a ser coherentes con nuestra fe, a que vivamos de verdad ese amor a Dios pasando por este mundo haciendo el bien, viviendo ese amor de Dios en ese amor a nuestros hermanos. Que así sea.